de la tarde. Bien, y ahora le toca el comentario a nuestro amigo Abel Guzmán Ten. Gracias ingeniero iluminada Zurún. Voy a leer una frasecita, como siempre para empezar. Bien, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a las personas que deben usar a las palabras. Philip Dick, una frase que se adapta mucho a lo que estamos aquí viviendo, Philip Dick, que es un escritor y novelista estadounidense de Chicago y Illinois. Y eso lo digo porque a raíz de el discurso del presidente, lo que hemos visto hoy, sobre todo en la rueda de prensa de Leónel Fernández, y las fuerza del pueblo, es un interés de irse por la tangente, irse por la tangente y manipular al electorado, al ciudadano, algo en lo que es experto Leónel Fernández, en sociología de la comunicación y política, esa ha sido su especialidad. Arrastrar a la gente a un falso debate de comparación de 20 años de gobierno, de obras de 16 años y 20 años, 16 consecutivos y 20 años de gobierno, con dos años. Uno de ellos malogrado, como hemos hablado, ingeniero. Malogrado, señores, por crisis, dos crisis consecutivas. Usted no puede, lo único que han podido a querer argumentar del lado opositor, el tema de las obras. Cuando un gobierno, una gestión se compone, no solo de obras de varilla y cemento, eso es un gran, un gran legado, un gran complemento, pero en una gestión de crisis, salvar las crisis y los obstáculos, es el logro. En una gestión de una crisis, usted está apagando cuando hay un fuego prendido, el logro es apagar el fuego, luego reconstruir, luego construir lo necesario. Y en la gestión de crisis, Luis Abinader, con esa experiencia de Estado que no tenía tan amplia, ha demostrado ser un buen gerente de crisis, ha salvado los obstáculos principales. Y yo digo que gracias a Dios es un economista de mente abierta, porque ha tenido dentro del propio gobierno el presidente Abinader, economistas de mente cerrada, burócratas, extremistas, o digamos, muy ceñidos a una política económica cerrada en contra de los subsidios. Esos subsidios que están ahí, que ya van por cuarenta y dos mil millones de pesos, cuarenta y dos mil millones de pesos entre la gasolina, los productores agropecuarios, cuarenta y dos mil ochocientos millones de pesos, supérate la duplicación de los supérate, han evitado, gracias a esa mente de economista, mente abierta, un incremento de la inflación interanual de más de un seis por ciento. Eso lo explicó ayer un economista de Harvard, de mente abierta, no cerrado, no es un tecnócrata, es la palabra, no es un tecnócrata, que no creen en los subsidios, que lo que le importa es mantener una balanza y un presupuesto y que la gente se vaya a la porra, la economía de la gente. Aquí estuviéramos comiendo unos con otros con la gasolina, caminando los cuatrocientos pesos, el galón, sobrepasándolo. ¿Cómo estuviéramos aquí? No hay forma ahí, los choferes, todo el mundo traspasando esa inflación. ¿Qué deciría la oposición? No, quisieran que no, quisieran que no se implementara ese subsidio, para tener argumentos, porque el único argumento que tiene es una manipulación de obras, de comparación de obras, de dos años contra dieciséis, uno de ellos, metidos, señores, comprando, comprando vacunas, aquí sin presupuesto, diciembre dos mil veinte, sin presupuesto, comprándose aquí, vacunas de las primeras que salieron en Inglaterra. Yo prefiero obras que sean lentas, yo en el Fernández y oposición, prefiero obras que agoten los procesos, y no que las obras las tengan en las ventas, los suplimentos del Estado en medicina, las obras las tengan todas en el sector eléctrico, el cuñado del presidente de turno, el hermano del presidente de turno. Yo prefiero obras que sean licitadas de manera decente, abierta y públicamente, que se quede en un comité familiar de diez o cinco personas. Yo prefiero esa, o que la misma gente, el mismo funcionario, como él pasaba en los gobiernos de Leónel Fernández, uno o dos funcionarios hacían todo, todas las escuelas y todas centralizadas en una sola mano. Y ahí está el caso del parqueo, que es un materia pendiente de la justicia dominicana. Ese parqueo no tiene veinte años, yo espero que aquí las cosas empiecen, que las cosas empiecen a desempolvar también, porque no era más la corrupción de tres, cuatro, cinco años para atrás, Ministerio Público. Aquí hay materia pendiente, de gente que andan ahí con la misma camarilla, ¿no? Como si fueran lavándose las manos, aquí, con muchas cosas pendientes por ahí. Y dinero que, más que el gobierno haitiano, un grupito, y no han rendido cuenta, ni un interrogatorio se le da. Algunos de ellos han tenido, con esos temas, de esas obras, a todas luces, que la gente ve sobrevaluada. Sesenta y dos punto cinco toneladas de droga en dos años. ¿Cuándo se había visto eso? Eso quiere decir, señores, que la República Dominicana se está, está dejando de ser un puente de drogas para ser un puente de logística y de negocios con organismos internacionales, empresas de cadenas de logística, inversionistas. No estamos quitando ese mote de puente, simplemente un puente de drogas de narcotráfico y de protección al narcotráfico, para ser puentes y atracción de inversión y de turismo en la República Dominicana. Eso quiere decir que no se están protegiendo los narcos. Esas sesenta y dos punto cinco millones de toreladas de drogas recuperadas por las autoridades. Quiere decir que aquí no se está protegiendo grandes capos, como muchos de ellos han salido extraditados, y se emiten los decretos sin ningún problema, sin protección, sin andamiaje. Eso es un logro, oposición, eso es un logro, desencamar esas mafias en el Estado. Obras, señores, que están en curso, también. Es importante, entonces, qué hacer ahora, a partir de ahora, acelerar el motor de esas obras, de esas nueve circunvalaciones, de esa ampliación de seis a quince carriles del nueve de la autopista Duarte, desde el nueve hasta Santiago, luego hasta Montecristi, acelerar esas circunvalaciones de Aso, Baní, San Francisco, Moca, Santiago, Navarrete, el malecón de Nagua, la extensión una, uno y dos del metro, Alcarrisos y teleférico, teleférico, el monoriel de Santiago, la cañada de Gurabo, cuarenta y tres hospitales intervenidos. Eso hay que acelerarlo ahora, pero yo le exhorto a la gente que anote la fecha de hoy, y ustedes van a ver las ruedas de prensa, de la oposición, Leónel, Pelede y compañía, cuando las riadas de obras se inauguren dentro de un año, van a acusar al presidente de la república de reeleccionista y de proselitista, ahí entonces no van a querer el corte de cinta, el corte de cinta va a ser, politiquería y campaña de reelección del presidente, anoten en un año, ese va a ser el discurso, y yo sé de nota de prensa y de política, yo sé el contenido, apúntenlo ahí que esa va a ser la estrategia, decir que las obras son para la campaña de la elección, entonces es malo como quiera, esas obras, muchas de ellas, algunas de ellas van a, en diciembre, en enero, febrero, se van a ir ya finalizando, para bien del país, porque ya se ha desatado ese nudo legal que había, y no se violaron procesos como se hacía antes, violando la ley de contrataciones públicas, buscando 20%, 15, 20%, para muchos, los mismos grupitos de ingenieros y de comités políticos, de amigos, son de las cosas, son logros institucionales que el país tiene que celebrar, que aquí no esté todo centralizado en la misma gente, y que haya que buscar una tajada fija, es importante que se, que se cumplan, y se le dé el apoyo a las MIPIMES, las pequeñas empresas, eso es un logro también, que tengan que ser suplidoras del Estado, que tengan ese privilegio, entre comillas, un derecho, más que un privilegio, el apoyo a las pequeñas empresas, aquí, con un derecho al acceso de, no es que todo sea el hermano mío, o el cuñado mío, y eso hay que superarlo en este país, un precedente, que no puede estar todo en las mismas manos, están creciendo, señores, las exportaciones, inclusive a Haití, Estados Unidos, aquí tenemos los datos, enero, julio, 30% crecieron las exportaciones Haití, 157 millones de dólares, en primer lugar está Estados Unidos, que también creció, 314 millones de dólares, enero, julio, crecimiento de 9.2% las exportaciones Haití, todo eso se da con una política de promoción e incentivos al empresariado, de acelerar los procesos de entrada y de salida, de llevar tecnología, y ponérsela en China a los macuteros, porque el macuteo aleja el empresariado, el macuteo aleja el que quiere poner un hotel, el que quiere poner una empresa de logística, de gomas, aquí, por esa gente, además de que hay que buscar 10 mil papeles, y sellos, y cosas de los 80, hay que darle un 15, un 10, un 20%, para que se quede en el camino, ya esas cosas se sancionan, se ven y se persiguen, y el que incurre se cancela, se somete a la justicia, eso es logro también, además de las varillas y cemento que se quieren que se anuncien, que se alega en la oposición política de este país, lo que aquí no queremos que vuelva un esquema ya obsoleto, un esquema atrasado de hacer política, con el mismo club de amigos, desfasado y gente que son expediente andante, este país no puede darse ese lujo, y la calidad moral no se improvisa en política, para criticar temas, usted debe exhibir una hoja limpia, y de que usted no protegió la impunidad de sus allegados, eso lo puede exhibir ese economista que está ahí, que no protege a nadie, y con hechos, con hechos, ahí está la situación, y por eso se hizo énfasis ahí en el discurso, de que la impunidad, es cosa del pasado, y que nadie está por encima de la ley, esa palabrita se hizo ahí, con los funcionarios de frente, y los del pasado, nadie está por encima de la ley, se está demostrando con hechos, y yo lo que le exhorto es al Ministerio Público, a que mire también más allá de los últimos 3, 4, 5 años, porque hay mucha gente ahí, mucha gente ahí, que no tiene calidad moral, ni nada que exhibir en el aporte institucional a la República Dominicana. Francis. Llévatelo Francis.